Hola a todos, buenas noches, o bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, yo no sé, la verdad, son las 9 y 45 de la noche ahorita cuando estoy grabando este video, pero bueno, ustedes son bienvenidos a verlo cuando quieran. Bueno, entonces, este, hoy tenemos una lección un poquito más corta, eso es lo bueno, simplemente porque hoy vamos a hablar solamente sobre algunas de las variaciones más comunes que nosotros encontramos con el pasado de su contigo. Bueno, es decir, que el martes nosotros hablamos, digamos, sobre el estándar, podemos decir, y hoy vamos a hablar un poco más sobre las diferencias, las variaciones, y vamos a ver que algunas son más aceptadas que otras. Entonces, vamos a ver. Entonces, como nosotros vimos el martes, este, en realidad, tenemos aquí una coexistencia, es decir, que hay dos formas que son aceptadas. Este, por ejemplo, es totalmente prescriptivamente correcto decir, por ejemplo, yo le pedí a mi amigo que me ayudara con la tarea, o, por ejemplo, o Paco que te dijo que tuvieras cuidado con la gasolina, o Paco te dijo que tuvieses cuidado con la gasolina, Entonces, ambas de estas formas son aceptables, ambas son formas que coexisten. Pero, me imagino que la forma C6, este, es nueva para muchos de nosotros, de hecho, sería un buen tema para, este, nuestro foro para esta semana. Recuerden que tenemos que escribir una publicación cada semana, entonces, una buena idea sería hablar sobre sus propias experiencias con estas dos formas. Entonces, típicamente que aprendimos en nuestras clases de español, entonces, por ejemplo, yo, este, yo solamente aprendí la forma, ra, 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 ra la encontró. Eso hoy en día. Quiero hablar brevemente sobre su origen. Y tiene su origen claramente en el latín. Entonces, queremos recordar que los tiempos verbales en latín funcionaban de manera muy diferente de las formas verbales del español moderno, especialmente respecto a su conjugación. Y una diferencia clave es que en latín no había tiempos compuestos. ¿Se acuerdan de qué es un tiempo compuesto? Bueno, el pluscuamperfecto, por ejemplo, es un tiempo compuesto. ¿Qué es un tiempo compuesto? ¿Qué es el pluscuamperfecto? Pueden hacer pausa si necesitan un momento para pensar. Bueno, pues recuerden que muchos de nuestros tiempos compuestos, como el pluscuamperfecto en español, utilizan dos verbos para formar este, el tiempo verbal. Entonces, un ejemplo del pluscuamperfecto en el español moderno sería yo había hablado con mi amigo antes de que me dijera que se iba a casa. Yo no sé. Entonces, ese había hablado sería nuestro pluscuamperfecto en español. Entonces, haber y se forma con dos tiempos, ¿verdad? Entonces, se forma con el imperfecto de haber más el participio pasado del otro verbo. No existía esa construcción en latín. Entonces, eso se expresaba con un solo verbo, con una sola forma. Aquí podemos ver nuestros pluscuamperfectos en latín. Este, y vemos, este, similaridades, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Por un lado, aquí tenemos el pluscuamperfecto de indicativo. Es decir, yo había hablado, por ejemplo. Por otro lado, aquí tenemos nuestro pluscuamperfecto de subjuntivo. Entonces, yo dudo que el jefe hubiera hablado con sus empleados antes de tomar la decisión, por ejemplo. Entonces, hubiera hablado. Pero, obviamente, no tenemos esta construcción en español, en el español moderno, ¿verdad? Este, entonces, en el español moderno, ahora nosotros usamos el verbo haber. Este, entonces, como nosotros perdimos esta distinción, ya que todo se expresa mediante el verbo haber y la conjugación del verbo haber, ya no importaba tanto este, cuál forma se utilizara. Y por lo tanto, se empezaron a confundir y se empezaron a intercambiar. A veces se decía habueram, a veces habuise, dependiendo de la persona. Y es ahí donde tenemos el origen. Entonces, esas dos formas vienen del pluscuamperfecto del latín, que se formaba de manera diferente del pluscuamperfecto del español moderno. Y cuando nosotros perdimos la distinción en latín, no importaba tanto y se empezó a cambiar de significado. este, entonces, estas formas han coexistido por mucho, mucho tiempo. De hecho, aquí yo tengo mi copia de Don Don Quijote de la Mancha. Entonces, vamos a ver en el texto. Este, entonces, por ejemplo, sin impresión. Hasta que, por su esfuerzo, la ganase. Ahí tenemos esa construcción. Hace. Por otro lado, aquí arriba, en la misma página, tenemos que por poco le hiciera. Este, entonces, en una sola página tenemos las dos formas. Entonces, realmente, simplemente depende de los deseos del autor o del hablante, dependiendo del contexto. Pero lo más importante es que quede claro que respecto al contenido semántico, es decir, la información que transmitimos, no hay absolutamente ninguna diferencia entre las dos formas. Es decir, fuera o fuese. Respecto a la información que transmitimos, no hay ninguna diferencia. Entonces, depende de nuestra preferencia. Ahora, esto es interesante. Entonces, aquí tenemos un estudio de España que nos muestra el porcentaje de uso. Entonces, en... Bueno, los dos parecen gris, pero digamos gris gris oscuro y gris claro, podemos decir. Entonces, gris oscuro representa la forma C6, etcétera. Hablase, hablases. Mientras gris claro es la forma que nosotros aprendimos en clase. Bueno, en la mayoría de nuestras clases, que es rara. Hablaras, hablaras, etcétera. Entonces, podemos ver que en todos los contextos, este, es más común hoy en día la forma RAP. Pero, mirando esta tabla, mirando esta gráfica, ¿pensamos nosotros que se estigmatiza esta forma o no? Y otra vez puedes hacer pausa en el video si quieres un minuto para pensar. Bueno, pues, vamos a mirar los contextos que tenemos aquí abajo. Entonces, tenemos, por este lado, habla informal. Es decir, la situación más informal. Dos personas conversando. Entonces, en el habla informal es mucho más común RAP. Luego, en la radio. Luego, en la radio. Un poquito más C, pero todavía no mucho. Luego, periódicos que suelen ser más formales. Este, tenemos un poco más la forma C. Un poco menos la forma, perdón, un poco menos la forma RAP. Ahora llegamos a encuestas escritas. Este, entonces, Aquí, típicamente lo que pasa es similar a lo que hizo Labov en sus estudios de los almacenes en Macy's, Saks Fifth Avenue, etcétera. Pero de forma escrita. Entonces, básicamente se hacían encuestas, surveys, para solicitar este, la forma. Y luego, entonces, podemos ver que sigue aumentando la forma C y bajando la forma RARAS. Luego, elección consciente. Entonces, elección, ¿qué es elección consciente? Bueno. Este, quiere decir que el hablante sabe que está tomando una decisión lingüística. Es decir, bueno, esto es bastante simplificado, pero un ejemplo sería, Bueno, ¿qué dirías tú? Yo dudo que hablaras con él o yo dudo que hablases con él ayer. Sería algo así. Entonces, es una decisión lingüística, pero el hablante está consciente de eso, sabe. Entonces, recordemos que cuando una persona piensa en la forma, este, muchas veces tenemos un poco más cuidado y solemos tratar de hablar de manera un poco más formal. Este, ¿y qué nos muestra eso? Entonces, ¿qué nos muestra lo que hemos visto hasta ahora sobre, este, la formalidad de esta forma? Y finalmente llegamos a la literatura. Como nosotros vimos en nuestro ejemplo con Don Quijote, es bastante común en la literatura. Este, este, entonces, ¿típicamente consideramos formal o informal la literatura? ¿Qué pensamos? Típicamente, más formal, ¿verdad? Y realmente es de ahí que tenemos el hecho de que siga existiendo esta forma por su asociación con la literatura, especialmente la literatura de la época dorada de España. Entonces, como se asocia con algunos de los textos más prestigiosos de la historia de la lengua española, este, conservamos esta forma, pero podemos ver que la conservamos mucho más en situaciones más formales que en situaciones informales. Pero ambas formas son aceptadas por la RAE. Entonces, según la Real Academia Española, ninguna de ellas es incorrecta. Entonces, realmente, otra vez, es cuestión de contexto y de las preferencias del hablante. Entonces, ahora quiero seguir un poco, quiero cambiar un poco de tema, y vamos a hablar sobre otra variación que tenemos, que encontramos muchas veces en, con el pasado de su juntillo, que es variación en la prótasis. Entonces, pensando en lo que nosotros vimos ayer, no, ayer no, el martes, y ahora todo está loco, muchas veces no sé qué día es, Entonces, ha habido muchos cambios últimamente. El martes. Entonces, ¿qué es la prótasis? Un minuto para pensar. Recuerda que, quizás mejor mostrándose. Entonces, si yo fuera millonario, compraría un Rolex. Me gustan los relojes. La ropa no tanto, no me interesa, pero sí me gustan los relojes. Este, si yo fuera millonario, compraría un Rolex. Entonces, aquí tenemos, entonces, bueno, recordemos dos términos claves, que son la prótasis y la apodasis. Entonces, aquí tenemos la prótasis, que establece esa condición hipotética. Y podemos ver aquí que usamos el imperfecto de subjuntivo en la prótasis. Y luego, la apodasis representa la parte de la oración que expresa qué haríamos en esta situación. Y yo voy a parar ahora porque veo que ya van 20 minutos, más o menos, y no quiero problemas con YouTube. Entonces, vamos a dividir esta lección otra vez en dos partes. Entonces, nos vemos pronto. Hola a todos. Buenas noches.